¡A la rumbo! Gracias. Ya hace muchos años, pero la verdad no me acuerdo cuántos, me trasladaba yo desde mi comunidad de San Luis del Alto a esta escuela que tenemos enfrente. Aquí estudié, quinto y sexto de primaria. Más o menos, la distancia que hay de mi comunidad a este lugar son 13 kilómetros. Entonces, mi trayecto diario era 26 kilómetros para poder estudiar en Maya. Hay veces que se dice que no hay recursos, que no hay forma de estudiar, pero yo creo que cuando se quiere, definitivamente se puede. También me acuerdo que había una panadería y que allí encontrábamos un bolillo paletito y luego una paleta o bien un chile de vinagre o un plátano y era nuestra torta. En aquel tiempo, las condiciones eran muy complicadas, muy difíciles para todos. Era difícil que el padre de abuelo le pudiera dar un peso o algo así para poder traer, para comprar algo en la escuela. Realmente los que queríamos ir a la escuela era porque teníamos ganas, porque teníamos interés de hacerlo. Los padres de uno definitivamente no los mandaban a la escuela. Uno venía porque tenía sueños, porque tenía ilusiones. Y hoy veo que aparentemente aquel esfuerzo, aquella situación de venir de mi comunidad a San Gabriel, entre el agua, entre el oro, porque no había caminos, nos veníamos por los bordos. Y de ahí para acá, de San Gabriel para acá, de la carretera para acá, y ahí dice, hoy veo que ese esfuerzo, ese esfuerzo tiene frutos. Y esos frutos también deben de ser el trabajo en beneficio del pueblo de Pénkamo. También deben de ser para esforzarnos, para lograr situaciones positivas para la gente de nuestro municipio. Es así que hemos trabajado intensamente, primero como presidente municipal, después diputado y casa agraria en beneficio de la gente del municipio de Pénkamo. Quiero decirles que habremos de atender a la gente que vaya a presidencia de buena manera, con atención, para poder escucharlos y resolver los problemas que se pudieran presentar. Somos gente de trabajo, somos gente de campo, somos gente honesta. Habré de implementar un programa que ya estuve trabajando cuando fui presidente municipal, que fue el crédito a la palabra. Una vez más, habremos de trabajar con ese programa donde les dábamos crédito a los campesinos para que pudieran sembrar su siembra temporal, donde se les prestaba al inicio la siembra y una vez que cosechaban, podían ir a pagar y de nuevo tenían el derecho de volver a recibir ese crédito. Habremos de trabajar entonces para volver a establecer ese programa y que venga a ser un beneficio de la gente campesina, que sea una forma de resolver un problema. Sabremos bien que ustedes, para poder sembrar, hacen el gran esfuerzo y prácticamente siembran la ilusión de pensar que les va a ir bien y muchas veces no el mueve. Entonces, trabajaremos de la mano, trabajaremos de manera conjunta en beneficio de la gente campesina de nuestro municipio. Igualmente, estableceremos un programa de crédito al comercio, crédito a la palabra del comercio y ese programa también se tendrá apoyo para los comerciantes que no tengan recursos que hayan perdido sus tienditas y que tengan necesidad de recibir un crédito en beneficio. Que les dieran un crédito para el beneficio no solamente de ellos, sino también de sus clientes. Entonces, trabajaremos para buscar restablecer al campo, restablecer al comercio y poder lograr un avance en el municipio de Puebla. Yo les comento que crearemos también un centro de acopio donde los campesinos que quieran podrán sembrar hortalizas y podrán tener donde entregar las mismas que cuando ellos planten ya sepan el valor de la hortaliza y cuando cosechen tengan la plena seguridad de que tendrán donde vender. La gente del campo necesitamos darle más elementos, más armas que ya no solamente puedan sembrar maíz, sol y frío que ya también puedan plantar hortalizas las cuales les darán mayor utilidad. Además, de tener una buena utilidad en hortalizas, lograrán también crear fuentes de empleo, estas fuentes de empleo para que pueda tener trabajo la gente en su misma comunidad. Es necesario cambiar la forma de producir, es necesario que la gente tenga armas, tenga elementos para poder generar mejores fuentes ingresos y puedan vivir mejor. Yo les digo que por ejemplo España, en España una persona con dos hectáreas tiene grandes ingresos que en México hay quienes tenemos 10 hectáreas y no es suficiente para mantenernos. Entonces, hay que cambiar esa forma de producir para poder lograr que la gente tenga oportunidad de vivir mejor, que nuestra gente ya no se vaya a la ciudad porque además no logra resolver el problema, no hay fuentes de empleo. Entonces, habrá que trabajar en beneficio de la gente en general de todo el municipio. Les comento que también trabajaremos con ustedes para poder ir resolviendo los problemas de agua potable, de drenaje, de pavimentación, de electrificación que también habremos de platicar en su momento con la gente de esta comunidad y nos pondremos de acuerdo cuáles son sus necesidades. cuáles son sus prioridades y cómo las sabremos de resolver. Vendremos de nuevo a su comunidad para platicar con ustedes y ver esas necesidades, acordar cuáles se habrán de atender y poder ir trabajando, darle a Corralejo lo que realmente nos merece. Cuando fui presidente trabajamos con ustedes, no había drenaje, pusimos el drenaje. Después seguimos trabajando e incluso trabajamos para la gestión de esta obra que tienen presente donde yo le pedí a una regidora, a la regidora independiente que nos apoyara. Las gentes de Corralejo son testigos que fueron a presidencia y les dijo a la regidora independiente díganle al ingeniero o denle gracias al ingeniero que él me pidió que les echara la mano con esta obra que aquí está presente. entonces seguiremos trabajando en beneficio de la comunidad de Corralejo y del municipio en forma general. Muchas gracias.